Hola, me llamo Jocelyn y estoy muy contenta de que estaré en el próximo Fashion Day. ¿Y ustedes, chavos? Muy, demasiado. Estamos súper felices. La verdad, yo estoy esperando mucho este momento porque creo que es un punto importante. Para mí es algo importante, un proyecto que quiero lograr, concretar, porque la verdad me apasiona mucho, yo creo que es genial esto de mi vida. ¿Te va a gustar? Bueno, yo estuve en el pasado y estuvo padrísimo, entonces, bueno, yo creo que es una experiencia que te va a gustar, porque después la puedan repetir y después volvamos a estar juntas o participarnos. Sí, claro que sí. Yo creo que es una experiencia que nunca se nos va a olvidar, ya que son proyectos nuevos en nuestra vida. La verdad, la verdad, les digo yo, estoy fascinado, encantado, emocionado y me alegra compartir con personas como ustedes, que son más que excelentes. Y pues la verdad, qué alegría. Y muchas gracias por la oportunidad, estoy muy emocionada yo también. Bueno, y más que nada, esperamos verlos el día de la pasarela. Espero que se diviertan porque va a haber muchas sorpresas. Vamos a dar lo mejor de nosotros, esperamos que a ustedes les guste tanto como a nosotros nos está encantando hacer esto. Y la verdad, muchas, muchas gracias. 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 Gracias.